Y bueno amigos, bienvenidos nuevamente a un video del canal Desde hace tiempo, desde hace ya varias semanas Muchos de ustedes me han estado preguntando Sobre la opción que supuestamente acelera Y pues gestiona mejor tu teléfono Y así es, hablamos del tamaño o registro del buffer Y pues bueno, vamos a basarnos en esta página Que para que la lean más con calma Se las voy a dejar en la descripción este post Y pues aquí nos dice, bueno se recargó por accidente Aquí nos dice sobre todas las ventajas que tiene el aumentar El tamaño del buffer, el registro Y también las ciertas desventajas que puede tener esta opción al modificarla Y bueno, que es el tamaño del registro de Android Vamos a dar una pequeña explicación Básicamente lo que dice aquí es que el tamaño del buffer Se encarga de registrar todo lo que son, como las acciones por así decirlo Lo cual entre más alta esté va a hacer que los registros del teléfono Porque ya saben que cada acción que hagamos en nuestro Android Pasa por un proceso, un registro va a ser más rápido Como pueden ver aquí en estas notas claves Dice puedes hacer que los menús funcionen más rápido con esta guía Y también vamos a enseñar a optimizar el Android aumentando el tamaño del buffer Entonces, sí, tiene sus desventajas y desventajas, eso sí Pero básicamente es verdad lo que me preguntaban El tamaño del buffer sí aumenta lo que es un poco Pues más que nada los registros Lo que es optimización del sistema Android Ya pueden ver que aquí lo dice Porque acelera lo que es la CPU básicamente Y bueno, como pueden ver, les digo Esta nota se las voy a dejar en la descripción Obviamente no me voy a poner que leer todo Porque después es bastante Es una nota completa Y bueno, nos muestra cómo habilitar lo que es el buffer Que no se preocupen Aquí mismo se los enseño para que no estén que leer todo esto Y bueno, antes de seguir Y darle las ventajas y desventajas Que prácticamente las ventajas ya se las he dicho Que aumenta más el rendimiento, el registro del Android Pero no todo es bueno O no siempre el tamaño del buffer te va a ayudar en tu teléfono Hay que estar pendientes Bien, ¿cómo se activa? Tenemos que ir a lo que es configuración Y después donde dice mi dispositivo En caso de Xiaomi Después en todas las especificaciones Y tocar varias veces lo que es la versión de MIUI O bueno, sí, la versión de MIUI Una vez pues te va a sacar lo que son las opciones de desarrollador Regresamos al menú principal Y vamos donde dice opciones adicionales Aquí podemos ver que tenemos lo que es las opciones de desarrollador Aquí pues tenemos que encenderla Sí, ya están encendidas Y aquí vamos a buscar por aquí abajo No está tan abajo, está por aquí Lo que es el tamaño del buffer Como pueden ver, aquí está Y ahora, pues aquí podemos aumentar lo que es el tamaño del buffer Por defecto vienen 256 Pero pues podemos aumentarlo hasta 8 MB Y no sé, creo que por ahí vi una opción que era hasta 10 Pero les recomiendo que prueben O sea, hagan el test con su equipo Igual y ya lo hicieron Pueden probar con 4 o 8 MB Vamos a probarlo con 4 en mi caso Yo lo tenía en 1 Pero voy a aumentarlo a 4 Y por cierto, la ROM de MIUI 13 va bastante bien Entonces no siento que sea necesario Pero bueno, aquí nos dice la guía que tenemos que hacer para activar lo que es Vean que aquí hasta 16 le da, pueden ver De el tamaño del buffer Ahora, ¿qué ventajas tiene y desventajas? Les vamos a dar rápido para que vean y pues analicen Si tienen buenas ventajas Se supone que dice que la CPU está más liberada al tener menos carga Con esto conseguiremos que la CPU esté disponible para otras tareas Por ejemplo, moverse entre menús del sistema Si tenemos un dispositivo Android que vaya un poco lento de lo normal Por lo general gama media-baja, gama bajas Podemos optimizarlo con esta guía Que es aumentar el buffer ¿Qué inconvenientes ahora tiene? Pues se supone que dice que la carga de la CPU sería más baja Y podemos sufrir mayor latencia en audios y videos también De streaming, entonces podríamos sufrir latencias Igual en aplicaciones O igual podríamos sufrir un poco de lentitud en el Wi-Fi Pero ustedes díganme si ya están experimentando con esta opción ¿Qué les digo? Ya me lo habían dicho desde hace tiempo Si tienen alguno de esos problemas O si simplemente todo son ventajas en su caso Pues yo estoy probando esta opción con, ya saben, ese tamaño de buffer Y sin duda mejora el rendimiento Les digo, MIUI 13 ya está más optimizado Afortunadamente, pues eso va bien ahora Entonces ya saben Si tienen un gama baja Gama media O gama media-baja Hagan esta guía Que es aumentar el tamaño del buffer Les va a ayudar bastante Tampoco que sajeen Pero este sí Hagan esto Y les va a ayudar Si tienen bastantes lags en su equipo Ahora sí es nada más que decir Espero les haya gustado Véanse el video completo Espero que se lo hayan visto el video completo Para que lo entiendan Y pues ahora sí Me paso a retirar Nos vemos mañana en un nuevo video Y pues nada Adiós